Yo cuando... es una historia muy extraña, es una historia muy larga, o sea, yo no tenía idea de mi familia por parte de padres, no conocía mi padre biológico ni nada de eso. Mi prima aquí presente, la hija de María Victoria, Nicolás, la otra hija de María Victoria, tiene tres cuatro hijos mujeres, y ella con un hermano que tengo por ese lado me encontraron por esta fantasía del Facebook. Entonces, yo llegué a la vida de esta familia así, y me encontré con María Victoria, que se convierte como en el eslabón de unirme a mí de 41 años de historia con mi familia paterna. Pero fue muy simpático, era como si nos conociéramos de toda la vida, de toda la vida, o sea, me encuentro que es poeta, que es erótica, que es descarpajada, que es imprudente, que es apasionada, que es feliz, y entonces digo, wow, yo me sentí muy extraña, ahora sí me encuentro, ya sé de dónde vengo. Entonces, y me atreví a mostrarme mis poemas, hacía 15 años desde que vivía, me atreví a mostrarme mis poemas, tuve la, la, cómo sería esa la visión, la alegría, de que la fortuna, de que me los arreglara, de que me enseñara, de que me cogiera de la madre, de que en estos cinco años, mi hijo, suaditos, me llevara a través de su historia, mi trajera, muchos de ustedes los empecé a conocer así, empecé a desnudar la palabra con ella, y aprender también en la intimidad con ella, sentarse allí, a decirle, pero niña, lea, aprenda, a ver, y que me llamaron y le dijeron, ¿usted se estudió y se sacó un rato para usted hoy? Deje de estar parriendo y trapeando, ¿por qué no me vaya a ver? Usted no va a servir para nada, póngase a leer, y ella se fue, decía, necesito que me venga lo escribido. Entre tanto, es un día me senté, y pues, por esa época, ya mi tía, pues, sabe lo del cáncer, empieza en este proceso, y me animé un día, no sé, salió como el corazón, y le escribí un poema, que lo llamamos, como dije yo, que es típico, de poco, muy lógico, de listo, a mi tía Vicky. Que tus ojos nunca dejen de ver la esencia de tu ser al frente, que tu alma nunca deje de sentir las miradas que bien valgan la pena, que tus manos no dejen de percibir el fuego que te quema cuando la pasión se ausenta, que tus labios no dejen de mojarse del deseo de otros, que tus versos no se callen nunca, aun cuando ya nos faltes, que tus poemas resuenen por siempre, y a través del viento se posen en manos diestras, que con sus ojos lean, y con sus almas entreguen, la esencia que un día plasmaste en cada letra.